Saludos muchachos, durante el día de hoy estaremos realizando el laboratorio número 2, titulado Química de la Vida. Los objetivos para este laboratorio será discutir el concepto de soluto, solvente, concentración y dilución para la preparación de soluciones. Aplicaremos los conceptos de mol, molaridad al preparar soluciones, prepararemos soluciones de concentración conocida a partir de una solución madre o stock y discutiremos también el concepto del pH y su importancia para los organismos. La materia, muchachos, está compuesta por los elementos básicos que nosotros conocemos en la química de la vida, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el calcio, todos esos que están en la tabla periódica. Del 60 a un 80% de un organismo, su composición de peso es de agua, H2O. Del 20 al 40% son moléculas orgánicas y minerales que ocupan nuestro cuerpo. El 96% de la masa sólida está compuesto por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Ejemplos de compuestos realizados de su forma básica y sus compuestos básicos son glucosa, que está compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno, y las proteínas que están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos azufre. El agua. El agua es el medio en el cual ocurren la mayoría de las reacciones químicas de un organismo, es decir, las reacciones acuosas. ¿Qué es una solución? Es una mezcla de líquidos o sólidos. Una solución líquida puede ser un disolvente, es el líquido que se encuentra en mayor cantidad, o puede ser un soluto, que son los componentes que se encuentran en menor cantidad. Por ejemplo, una cucharada de sal disuelta en un litro del agua, el agua es el disolvente porque está en mayor cantidad, y la sal es el soluto porque está en menor cantidad. De las propiedades del agua, aquí vemos dos muchachos, durante el día de hoy van a aprender dónde exactamente es que está parado este insecto. Cuatro propiedades importantes contribuyen al sostenimiento de la tierra en la vida, y estas son la cohesividad, habilidad de moderar temperatura, la expansión de la fase sólida, y el agua también es el solvente universal. La propiedad de la cohesión. Muchachos, los puentes de hidrógeno colectivamente mantienen a las moléculas de agua unidas. Ese fenómeno lo llamamos como cohesión. Este ayuda también al transporte del agua y los nutrientes disueltos en esta a través de una planta en contra de la gravedad. La adhesión, la segunda propiedad que tiene el agua, es la atracción hacia otra sustancia diferente. Por ejemplo, la que se da entre el agua y las paredes celulares de la planta. Aquí vemos a modo de ejemplo cómo es que entonces el agua, en las diferentes estructuras que tiene una planta, puede estar circulando desde la raíz hasta las hojas, y eso lo va a hacer por cohesión. Bien, también aquí vemos cómo es el movimiento del agua. Recuerden, el agua entra por la raíz, sube por el tronco hasta las hojas, para ser utilizada en procesos energéticos, y mucha de esa agua se puede perder en la evaporación. Si nos fijamos en este punto, miramos la adhesión y la cohesión, es decir, la adhesión entre las moléculas y el ambiente que le rodea, y la cohesión que existe entre las mismas moléculas de agua. Soluciones acuosas, la concentración de una solución la definimos como la cantidad de soluto por unidad de solución. Aquí entonces vemos cómo si nosotros queremos conocer la concentración de la solución, simple y sencillamente dividimos la cantidad del soluto en la cantidad de solución. Por ejemplo, 10 gramos de sucrosa en 2 litros de solución, tenemos 10 gramos divididos en 2 litros, la concentración es a 5 gramos por litro. Durante el laboratorio, veremos otros ejercicios que nos ayudarán a entender mucho mejor estos conceptos. El concepto de peso por volumen, es otra forma de describir la concentración de una solución. Los gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, 100 gramos de sucrosa en 2 litros de solución, nos lleva a una solución de 5 gramos por litro, pero recordemos que dijimos que era gramos por cada 100 mililitros. Y en un litro, muchachos, ¿cuántas veces tenemos 100 mililitros? 10. Así que entonces, tenemos que dividir entre 10, y vemos como 0.5 entre 100 es 0.5%, y ese sería el porciento de peso por volumen. ¿Cómo nosotros hacemos una solución madre o stop? Bueno, los solutos están a una concentración más alta que la final que queremos utilizar para trabajar en los experimentos. Es decir, vamos a ir de una mayor cantidad a una menor cantidad. Varias cosas son importantes para preparar estas soluciones. Primero, debemos de saber el volumen final, es decir, hasta cuánto queremos llegar, y la concentración de la solución madre, es decir, qué tan concentrada es. Y también tenemos que medir o pesar el soluto, añadimos al envase final, y completamos con agua hasta llegar al volumen deseado. Bien, este ejercicio lo van a discutir en su laboratorio. Bien, una vez preparamos esa solución madre, ¿cómo nosotros entonces utilizamos este concepto? Vamos a utilizar entonces la fórmula conocida como MV1 igual a M2V2, donde M1 es la concentración de la solución madre. V1 es el volumen que necesito de esa solución madre para que la concentración de la solución al final sea la adecuada en el volumen de la solución final que la deseamos. V1, toda concentración y volumen deben de estar en las mismas unidades. Recordaremos del ejercicio de la semana anterior, trabajamos con las unidades, y si estamos trabajando en mililitros y gramos, tenemos que mantener todo el ejercicio en mililitros y gramos. Sustituimos y resolvemos despejando para V1, y eso entonces nos dirá cuánta cantidad de mi solución madre será necesaria para llegar a la destinación final. Bien. Ácidos y bases. Este concepto, ¿verdad? Lo hemos escuchado constantemente. Esto es un ácido, esto es una base. Por definición, un ácido es una sustancia que dona sus protones a las bases, es decir, dona sus átomos de hidrógeno. La base, al contrario, es la sustancia que acepta los protones que los ácidos donan y los conocemos como compuestos alcalinos. Es decir, estamos hablando de las concentraciones de los grupos hidrógeno e hidroxilo en una solución. Estos grupos son altamente reactivos. Es por eso su importancia dentro de los sistemas biológicos. En sistemas fisiológicos, la concentración de hidrógeno e hidroxilo afectan a las moléculas que se encuentran a su alrededor. Y estos entonces introducen el concepto de pH. Usualmente la sangre humana es de pH 7.2 a 7.4. El sistema de amortiguador de nuestro cuerpo entonces es el del bicarbonato y el ácido carbónico. Si nos fijamos en la figura que está ahí, podemos ver que tanto el bicarbonato como el ácido carbónico en sus diferentes etapas pueden aceptar y pueden donar protones. Aquí vemos entonces una tabla de alcalinidad y una tabla de acidez y esto nosotros lo conocemos muchachos como una tabla de pH. Podemos ir desde pH 0, el ácido sulfúrico que se encuentra en las baterías, hasta pH 14, que es el que encontramos en el hidróxido de sodio. El cuerpo humano tiene diferentes secreciones muchachos con diferentes pH. Por ejemplo, los jugos gástricos del estómago tienen un pH ácido, mientras que la sangre posee un pH neutral. Aquí entonces vemos la escala del pH en donde podemos nosotros mirar las diferentes cantidades de hidrógeno versus el aumento en los iones de hidróxido. Mientras mayor cantidad de iones de hidróxido, más básica es una solución. Mientras más alta es la cantidad del ión hidrógeno, más ácida es la solución. El agua. El agua se encuentra en un estado de equilibrio dinámico en el cual las moléculas de agua se disocian a la misma velocidad con la cual son formadas. Es decir, constantemente el agua está formando el ión hidróneo y el ión hidróxido. Las concentraciones de hidrógeno y hidróxido son iguales en el agua pura. Es por esa razón muchachos que el agua tiene un pH neutral. Pero ¿qué puede romper este concepto? Hemos escuchado el concepto de agua ácida. Bueno muchachos, si nosotros añadimos ácido o base, vamos a modificar la concentración de hidróneo y de hidróxido dentro de una solución y eso por ende va a cambiar la escala de pH. La escala de pH a 25 grados en una solución acuosa va a ser constante. Es decir, si nosotros tenemos la concentración de hidróneo por la concentración de hidróxido, va a ser entonces 10 a la menos 14. Y el pH de una solución va a ser definido como el negativo de la concentración de hidrógeno. Entonces, para una solución acuosa que es neutral, su pH es de 10 a la menos 7. Es decir, el opuesto del logaritmo de la concentración de hidróneo es igual a 7 y eso sería neutral. Así que no es ácida ni es básica ya que se encuentra en el punto intermedio entre ambas escalas. Aunque la escala del pH esté basada en la concentración de hidróneo, indirectamente también muchachos nos expresa la concentración de hidróxido. Por ejemplo, si nosotros decimos que el pH es igual a 10, tiene una concentración de hidróneo de 10 a la menos 10 y una concentración de hidróxido de 10 a la menos 4. Recuerden que es el opuesto del logaritmo de la concentración de hidróneo. Soluciones ácidas, su pH es menor de 7. Soluciones básicas, va a ser mayor de 7. Pueden utilizar las figuras anteriores como referencia para que puedan ver y entender estos conceptos. La mayoría de los fluidos biológicos van a tener un pH entre 6 y 7. El ácido estomacal entonces tiene un pH menor de 3 y la sangre tiene un pH de 7.3. Así que resulta sumamente interesante como nuestro propio cuerpo puede tener diferentes pH dentro de diferentes sistemas y nosotros no lo percibimos. Muchachos, esto se llama balance y equilibrio. Y más adelante vamos a entender por qué esto puede ser así. Amortiguadores. ¿Verdad? Ahorita hablamos del ácido carbónico y del carbonato. Que nos ayudaban, ¿verdad? A amortiguar estos cambios en pH que había en nuestro cuerpo. Un amortiguador es una sustancia que minimiza los cambios en las concentraciones de hidronio y de hidróxido dentro de una solución. La mayoría de estos amortiguadores consisten en un par ácido base que reversiblemente se combina con hidronio. Es decir, lo aceptan o donan para que el cambio no sea tan dramático en nuestro cuerpo. Aquí vemos un diagrama de la amortiguación en la sangre. El ácido carbónico responde a altos pH y por ende dona hidronio. Es un ácido. Si acepta el hidronio es una base. Y así mantenemos el control del pH en nuestra sangre evitando que ésta se torne sumamente ácida o evitando que ésta se torne sumamente base o alcalina. Gracias muchachos.